Estamos de regreso, muy buenas tardes, qué placer poder acompañarlos en este inicio de semana, esperando que estén arrancando de la mejor manera. Y bueno, yo le platico que al menos en estas últimas 24 horas, buena parte del territorio nacional ha estado reportando condiciones relativamente estables. Sin embargo, ha llegado un nuevo sistema frontal hacia la zona norte del territorio nacional, provocando un brusco descenso en la temperatura, además del incremento en la nubosidad y condiciones favorables de chubascos y tormentas eléctricas. Este sistema va a ir avanzando también hacia la región noreste, generando precisamente estos efectos. Por supuesto que también lo más destacable es el huracán que lleva por nombre Delta, todavía se encuentra en el Caribe, pero se espera que durante el periodo de esta tarde, sobre todo al concluirla, esté tocando tierra hacia Quintana Roo, por supuesto generando efectos de huracán, fuertes vientos, oleaje elevado y fuertes precipitaciones. Se esperan acumulados entre los 100 y 200 milímetros, es de suma importancia que sigan estrictamente las recomendaciones de las autoridades y por supuesto que también se mantenga al tanto de la información meteorológica. El panorama para las próximas 24 y 48 horas se muestra bastante activa en la atmósfera, donde al menos esta noche incluso la probabilidad de nevada se espera en puntos del norte del territorio nacional, mientras tanto que en el sureste, tocando tierra, el huracán Delta. Vámonos precisamente a la información a detalle de este huracán, que por el momento se encuentra como categoría 1, aproximadamente a 170 kilómetros al sureste de Cozumel, Quintana Roo, manteniendo vientos de 130 kilómetros y rachas que alcanzan los 170 kilómetros por hora. Su movimiento es hacia el noroeste a 17 kilómetros y mantiene una presión atmosférica de 981 milibares. Atraviesa rápidamente Quintana Roo para posteriormente incorporarse hacia el Golfo de México y se espera que para las próximas 36 y 48 horas se mantenga como huracán categoría 1. Pero resulta que también se va a encontrar con una vaguada en el Golfo de México y esto lo va a orillar a que se dirija hacia el norte del Golfo, puede estar afectando nuevamente hacia las costas de Luisiana. Pero por supuesto, es una información que le vamos a mantener muy bien actualizada. Mientras tanto, le platico las condiciones meteorológicas para este próximo martes en Cancún. La precipitación prácticamente de manera generalizada en un porcentaje bastante elevado de un 80%, además de que hay alerta de huracán, valor mínimo de 24, máxima de 29. Mismas condiciones que se esperan también para este próximo miércoles mitad de semana. Mientras tanto, en Mérida, Yucatán, 24 con 27, oportunidad de precipitación. El viento soplando fuerte en Cancún, al igual que el oleaje elevado. Así la tendencia para Cozumel, 25 con 29. Más de lo mismo en Chetumal. Precipitaciones en diferentes lapsos del día para este próximo martes. El valor mínimo será de 25 y la máxima alcanzará los 31 centígrados. Condiciones relativamente estables para este próximo martes aquí en la capital del país. Ambiente frío de 9 grados, pero la máxima alcanzará los 28. Cielo completamente soleado. En cuanto a la ciudad de Monterrey, viene un brusco descenso en la temperatura después de un inicio de semana caluroso. La temperatura máxima para mañana marcará los 14 y la mínima colocándose en los 10 con nubosidad concentrada. Llovizna ocasional, además de que el viento estará jugando un papel bastante importante, conservando también el ambiente de frío o fresco para el próximo miércoles. Mínima de 9, máxima de 19 y se van recuperando a partir del próximo jueves, donde la temperatura mínima será de 9 y la máxima en los 24. En cuanto a la perla tapatía, condiciones estables, nubosidad parcial mínima de 16 y máxima de 30 centígrados. Para Nuevo Laredo, Reynosa, Matamoros, San Fernando, también llegando a este nuevo sistema frontal con un descenso importante en las temperaturas 8 con 11. Por ejemplo, en Nuevo Laredo, en Reynosa, 12 con 17, Matamoros y San Fernando. Valores mínimos en los 12 y máximas que alcanzarán los 22 centígrados. Saltillo, 11 con 24, nubosidad media, Chihuahua, ambiente frío. E incluso en algunos puntos hasta Gélido, valor mínimo de 0 y máxima de 23 con nubosidad parcial. Más de lo mismo en Ciudad Juárez, donde no se descarta la probabilidad de nevadas. Ambiente Gélido de menos 1 y una máxima que simplemente estará alcanzando los 2 centígrados con nubosidad concentrada. Hasta aquí mi reporte meteorológico. Quédese con nosotros que le tenemos más información aquí en Milenio Noticias.